¡Hola! Soy Susana Marruenda, autora y voz de La leyenda de los pececillos. Sí, he dicho voz porque se trata de un cuento cantado, ilustrado por María Madaño. Con motivo del día del libro, os voy a leer cantar un poquito, pero antes quiero dedicaroslo, sobre todo a los niños y niñas que estáis demostrando un gran valor, actuando con tanta responsabilidad por el bien de todas las personas durante estos días. Así que, os lo dedico y ¡vamos a empezar! La leyenda de los pececillos Al alba el agua flota en el aire, va la corriente que lleva el río, abre los ojos y en su mochila, lleno de anzuelos, lleva un bolsillo, coge la caña, sale al camino, sale al camino que lleva el río, en medio el valle va la corriente, por allí saltan los pececillos. No me pesques pescador, deja que me lleve el río, que brille en el agua clara con todos los pececillos. No me pesques pescador, deja que me lleve el río, que brille en el agua clara con todos los pececillos. El pececillos, el pescador se echa agua en la cara, no entiende nada, está confundido, coge la caña y el gusanillo, vuela el sedal y cae en el río. No me pesques pescador, deja que me lleve el río, que brille en el agua clara con todos los pececillos. No me pesques pescador, deja que me lleve el río, que brille en el agua clara con todos los pececillos. Sale de un salto de la corriente, se tira al suelo medio aturdido, un pececillo lo está mirando desde la orilla del claro río. El pescador lo mira llorando y con sus lágrimas llena el río, el pececillo lo mira alegre, el pescador tiene un nuevo amigo y desde entonces se cuida el río, que con más brillo se ha conocido. ¡La la 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 la! Bueno, pues aquí acaba la historia de la leyenda de los pececillos. Espero que os haya gustado. Mucho ánimo y fuerza, que lo vamos a conseguir. ¡Chao!